La verdad es que yo no iba a hacer este video para no referirme a la mierda humana de la que voy a hablar ahora. Pero lo voy a hacer igual porque la mierda tiene que flotar, la mierda tiene que exponerse, para que nunca más pasen este tipo de situaciones. Esto sucedió hace muy poco, en un reciente posteo, el fotógrafo Jordi Castell, en su cuenta de Instagram, se despide de su perro recientemente fallecido y dice que tengas un buen viaje, turumbo de mi corazón, y dice otras cosas más despidiéndose de su perrito. Bueno, yo creo que, por no decir todos, muchos, hemos vivido el dolor de perder a una mascota, y es un dolor profundo, de verdad que duele. Pero eso parece que no lo entendió el ex número uno del mundo, Marcelo Ríos, porque arremetió con todo en contra de Jordi Castell respecto a este tema. Y la verdad es que es para no creerlo, porque ¿se puede ser más inhumano y ruin como para burlarse del dolor de la pérdida de una mascota? Tras enterarse, Marcelo Ríos, de la muerte del perro de Jordi Castell, no se le ocurrió nada mejor que escribir en su cuenta de Instagram. Pastel, no sufras tanto por el perro, solo piensa que debes estar feliz, y pensando al fin me liberé de este saco hueá y muerto de hambre que tenía que aguantar. Oye, ¿de verdad? ¿En serio? ¿En serio hiciste eso, Marcelo Ríos? Es que, de verdad, disfrutar de alguien que lo está pasando mal por la muerte de su mascota debe ser de las cosas más ruin que me ha tocado ver en los tiempos que llevo trabajando en medio de comunicación. Oye, Marcelo Ríos, yo creo que muy ex número uno mundial en el tenis podrás ser, meritorio, obviamente, pero eres el número uno en ser la persona más mala, más púdrida y que lleva más miseria humana dentro de tu persona que hemos visto últimamente. De verdad, realmente, eres una muy mala persona.